Según el decreto de pico y cédula en Medellín, hoy solo pueden salir a mercar diligencias en bancos o reclamar subsidios las personas cuyas cédulas terminen en 0, 1 y 2. Mañana viernes estarán autorizadas las personas cuyas cédulas terminen en 3, 4 y 5, sábado 6, 7 y 8 y domingo 9 y 0. El lunes estarían avalados o autorizados las cédulas que terminen en 1, 2 y 3, martes 4, 5 y 6 y miércoles 7, 8 y 9. La mayoría de las personas van a tener dos días por semana. Eso da la garantía de que uno pueda salir, pero también nos permite evitar que algunas personas no le hagan trampa a la norma. ¿Qué estaba pasando? Que algunas personas decían, no, es que yo voy para la tienda y resulta que realmente no iba para la tienda, pero a la policía se le hacía difícil saber si iba para la tienda o no iba para la tienda y ahora ya es más fácil porque si dice que va para la tienda, le miramos la cédula y nos damos cuenta si va para la tienda o no va para la tienda porque si no es su día usted no podía estar en la calle. Las personas que no cumplan esta medida van a pagar 930 mil pesos de sanción. Esos recursos van a ser utilizados para dárselos a los médicos, al hospital, al personal de salud que viene hoy trabajando, luchando para salvar la vida de las personas que han resultado infectadas y han terminado hospitalizadas. En las calles los ciudadanos acataron esta medida y con documento en mano acudieron, por ejemplo, a la plaza La Minorista, donde 20 policías y el personal de la central de Abastos hicieron cumplir la restricción. Esta decisión busca además evitar aglomeraciones en los supermercados, en las tiendas y zonas bancarias, y que los ciudadanos cumplan con el aislamiento social obligatorio durante la cuarentena, que inicialmente iría hasta el 13 de abril. Está perfectamente bien, pero más bien como, más bien demoradito. Aunque el pico y cédula pretende garantizar el abastecimiento de víveres para todos los habitantes de Medellín, la primera recomendación para evitar el contagio del coronavirus es quedarse en casa.